Te saliste con la tuya, amiga. Te dije que pronto iba a lograrlo. Ahora a domar esos mocosos. A Juan me sigue sorprendiendo que una chava como tú se haya fijado en mí. Ya te he dicho que a mí no me importa la edad. Al contrario, los chavos de mi edad se me hacen unos tontos. En cambio, tú eres un hombre en toda la extensión de la palabra. De tu lado me siento muy segura. Y yo me siento lleno de vida cuando estoy contigo. Qué suerte tuve de conocerte. Por eso hay que brindar por nuestro amor. ¿Cómo te fue? Cuéntame. Pues, ¿qué quieres que te diga? Paraulio no es un mal hombre, pero tampoco es la gran cosa. Ay, ¿de qué hablas? Tienes un millón de razones para estar con él. Y cada vez estoy más cerca de mi objetivo. Tener dominado a Braulio para poder tener el control de toda su fortuna. Gracias, Marta. De nada, chicos. Hola, hijos. Otra vez te estuvimos esperando. Lucero y yo tuvimos que cenar porque ya nos estábamos muriendo de hambre. Perdón. Se me complicaron las cosas un poco y se me hizo un poquito tarde. Ah, y por eso tomaste, ¿eh? Porque es obvio que se te nota. Sí. Sí tomé. Y estoy saliendo con alguien. Desde que su mamá murió he estado muy solo y en algún momento tenía que rehacer mi vida, ¿no? Sí, mi amor. Es verdad, es triste que mi mamá y yo no estén con nosotros. Pero mi papá tiene el derecho de conocer y salir con nuevas parejas. Aunque, pa, no me gusta que estés tomando tanto. Ay, no exageres. Es solo un poco para relajarme después del trabajo. ¿Y saben qué? No pienso tener esta discusión con ustedes. Calman los dos y vámonos a dormir porque ya es bien tarde. ¿Y cómo van a la escuela y en sus cursos? A mí súper bien. Pa, este bimestre voy a exentar tres materias y ya casi termino mi curso de inglés. Felicidades, Lucero. Tú siempre has demostrado mucho esmero en todo lo que haces. ¿Y tú? ¿Qué me cuentas? En la escuela voy bien, pero me salí de básquet. ¿Y quién te dio permiso de salirte de básquet? Nadie, pero ya no me gusta. Sabes perfectamente que tienes que hacer algún deporte. Es por disciplina. Sí, lo sé y... Y lo pensé bien y quiero practicar skate. Por supuesto que no. Estar trepado en una patineta no es ningún tipo de deporte. No, sí lo es. Lo que pasa es que tú nunca me apoyas y siempre estás en mi contra. Si mi mamá estuviera aquí, ella me apoyaría. Pero tu mamá ya no está con nosotros. Así que tienes que aceptar lo que yo te digo porque soy tu padre. Memo. Memo. Oye, ¿en serio qué te pasa? No debiste haberle hablado así a mi papá. Ah, y no importa cómo él me habla a mí. Memo, entiende que si te habla así es porque quiere lo mejor para ti. Claro, te vas a poner de su lado como siempre. No es eso. Lo único que quiero es que nos llevemos bien los tres. Bueno, pues entonces empiecen a comprenderme porque los dos siempre están en mi contra. Gracias por aceptar verme tan temprano. Tuve una mañana muy complicada con mi hijo Memo y necesitaba relajarme. Y solo tú sabes hacer eso. ¿Sabes que siempre estaré para ti? Aunque tú no siempre estás para mí. No digas eso. Sabes que te amo. Pero no es suficiente. Siempre tenemos que vernos cuando tú puedes en esta relación. Yo no importo. Ay, claro que no. No digas eso. ¿Por qué crees que cada que te necesito te busco? Escucha lo que acabas de decir. Solo cuando me necesitas, pero no cuando yo quiero estar contigo. Voy a ser muy sincera contigo, Braulio. A veces me desespero y dudo en seguir con esta relación. No, no, no. Sácate esa idea de la cabeza. No puedo perderte. Pues si eso es cierto, demuéstramelo. ¿Cómo? Cásándote conmigo. Solo así voy a estar segura de que yo soy importante para ti. ¿Te vas a casar? Sí. Va a ser una ceremonia muy sencilla, algo muy privado. ¿Pero cómo? ¿Con quién? Les dije que estaba saliendo con alguien. Pues sí, pero ni siquiera la conocemos. Entiendo que les parezca algo apresurado, pero Sofía es una mujer que me hace sentir vivo. Pero no así, pa. No de la nada te vas a casar con esa mujer. Pero mi amor, tú siempre me apoyas en todo. Espero que esta vez también lo hagas. No sé si pueda, pa. Siento que me estás fallando. A mí ni me veas, ¿eh? Yo tampoco estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, pero pues siempre estás criticando mis decisiones. Bueno, pues predica con el ejemplo. Pues qué pena que mis hijos no apoyen mi decisión, pero no pienso perder a Sofía. ¿¡Yo no, gracias, por favor! ¡Gracias! Gracias. Salud. Salud. Te saliste con la tuya, amiga. Te dije que pronto iba a lograrlo. Ahora a domar esos mocosos para que me sea más fácil controlar la fortuna de Braulio. Yo soy su esposa y... ¿Sabes qué? Nadie va a poder cambiarlo. Me mueve. Ay, perdón, discúlpame. Solo quería decirte que ya está listo el desayuno. Está bien, gracias. Ah, ¿quién lo diría? Mi jastro no está tan mal. ¿No sabes cómo odio que mi papá se haya casado con esa tipa? Lo hizo sin importarle lo que Memo y yo pensáramos. Sí está feo, amiga. ¿Y dices que no es buena onda? Pues, casi no he hablado con ella, pero se ve que es una odiosa, es una hipócrita. Pero no me cuadra que se haya casado con mi papá siendo más chica que él. Pues, ya ves que ahora a pocos les interesa la diferencia de edades. Pues, yo no creo eso. Y que esa tipa ni piense que nos vamos a llevar bien. Mi papá me decepcionó horrible por su culpa y... jamás se lo voy a perdonar a la odiosa de Sofía. Ay, no hay nada como tener dinero. Aquí no me va a hacer falta nada. Ay. Hola, qué bueno que llegas. Espero que les guste lo que pedí que prepararan para comer. Gracias. Pero yo pediré que cocinen lo que a mí se me antoje. Y ni siquiera te esfuerces porque nos llevemos bien. Porque eso no va a pasar. Mira, yo quiero que todo esté bien entre nosotras. Porque es lo más conveniente. ¿No crees? Entonces no te hubieras casado con mi papá. Entre más lejos estés de mí, mejor. Un maldita escuincla. Pero ya me voy a encargar de domarla. He sido muy paciente con ustedes dos. Pero les advierto que esta actitud tiene que cambiar. pues no esperes mucho porque no puedes obligarnos que queramos a... a Sofía. Braulio, por favor, no los obligues a nada. Nuestro matrimonio ha sido un cambio muy grande para ellos y los que debemos ser pacientes somos nosotros dos. ¿Y tú qué? ¿Ya regresaste al básquet? Ya vamos a empezar con eso. Ya te dije que no me gusta. Entonces, ¿qué deporte vas a practicar? Y no me salgas con eso de la patineta porque no pienso aceptarlo. Bueno, pues prefiero estar encerrado en mi cuarto a hacer un deporte que no quiero hacer. Me parece perfecto. Enciérrate en tu cuarto y no bajes hasta que se te pase ese berrinche. No es ningún berrinche y me voy a mi cuarto pero porque ya estoy harto de ti. No debiste ser tan duro con Memito. Tuve que hacerlo. ¿Tú viste cómo me contestó? Sí, pero también tienes que entenderlo. Y trato de hacerlo pero Memo debe de entender que aquí quien toma las decisiones soy yo. Ya crecerá, estará más grande y se dará cuenta por sí mismo. Pero por lo pronto, le guste o no, tiene que saber que lo debo de orientar. Está bien, pero debes calmarte, mi amor. Acábate tu copa y yo voy a hacer que te relajes. Memo, perdón, discúlpame. Solo quería decirte que ya está listo el desayuno. Está bien, gracias. Ah, ¿quién lo diría? Mi jastro no está tan mal. Gracias, Marta. ¿Quieres un poco más de jugo, Memito? Ah, sí, gracias. Lo que necesites. Es más, hoy tú vas a escoger lo que se va a hacer de comer. ¿Qué es lo que más te gusta? Las milanesas de pollo. Bueno, pues eso es lo que vamos a comer. Me da gusto ver que se están llevando mejor. Es que Memito es un jovencito muy dulce. También espero que algún día tú y yo podamos llevarnos bien. Ojalá. Nada me daría más gusto que regresar a la pausa de tu hogar. Te lo encargo, por favor. ¿Hola? Hola. ¿Ya está lista la comida por si quieres comer? Gracias. Subo mi mochila, me lavo las manos y bajo cuando mi papá y mi hermana lleguen. No, espérate. Es que solamente vamos a comer tú y yo. Tu papá avisó que no va a poder llegar y tu hermana se fue a comer con una amiga. Y yo les valí. Ay, no. No digas eso. Es la verdad. Desde... Desde que murió mi mamá nadie me pela en esta casa. Lucero sí está conmigo, pero pues cuando se va con sus amigos no me hace caso. Y a mi papá, pues, se la pasa metida en el trabajo. Debes entender que tienen cosas que hacer. Sí. Molestarme. Ya ves cómo se puso mi papá por lo del skate. Porque quiero practicarlo y él me quiere obligar a hacer otro deporte. Sí, y estoy de acuerdo contigo. El skate sí es un deporte. Hay que tener fuerza física para poder practicarlo, ¿no? cualquiera puede. ¿Y tú? Sí estás fuerte. Gracias. Ajá, pero eso sí. Cuando lo practiques tienes que prometerme que vas a usar casco para proteger tu cara. Ay, es que estás tan guapo que podrías ser todo un galán de telenovela. Ay. ¿Cómo? ¿Qué haces? ¿A dónde vas con eso? Tu papá me pidió que se lo subiera. No, bueno, y tú muy obediente vas a hacerle caso. Le estás dando mucho de tomar. A ver, yo no le obligo a nada. Soy su esposa y tengo que obedecerlo. Buenas noches. gracias. Sabes que me gusta complacerte, mi amor. Oye, quisiera decirte algo, pero no quiero que me lo tomes a mal. A ti nada te tomo a mal. Es que se trata de Memo. A ver, yo sé que tengo que mantenerme al margen, pero tengo que decirte que estás siendo muy duro con él. No, no, claro que no. Ay, claro que sí. Tú insistes en obligarlo a hacer un deporte que no quiere y eso no está bien, mi amor. Es que estar todo el día subido en una patineta no es ningún tipo de postre. Ay, claro que sí. Y también tienes que ser disciplinado para practicarlo. Ay, Braulio. Por favor, deja que tu hijo haga ese deporte. Mira, mi amor, si aceptas, él va a estar menos enojado y va a ser más fácil para mí estar acá. Está bien. Sabes que a ti no te puedo negar nada. Le voy a decir a mi secretaria que le compre su dichosa patineta esa. No, 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 no. Deja que se la compre yo. Así me lo voy a ir ganando poco a poco. Pero... para eso necesito tener una cuenta a mi nombre. Sí, sí, tienes razón, está bien. Y te voy a dar una tarjeta de crédito sin límite. Eres mi esposa y tengo que darte todo lo que te mereces. No, mi amor, por eso me casé contigo. Porque eres un amor. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.